A ver, ayer hubo dos cosas. Primero, el presidente de este país fue al monumento a Juárez. Bueno, que vaya y esté ahí presente y en un homenaje nacional, está bien, pero ojalá siga los lineamientos de Juárez, porque pues eso, qué chiste tiene. Pero ojalá que siga los pasos de don Benito. Igual en Roma, el Papa anunció que no dará una misa ante grandes personalidades, ni siquiera del grupo religioso, sino que se va a ir a una escuela. Bueno, también muy apantallador, a ver si sigue, porque pues eso de querernos apantallar, ¿se acuerdan cuando Vicente Fox, ya siendo presidente, se fue a desayunar con los niños de la calle? Y nunca volvió ni a voltear a verlos. Le hicieron cuernos. No, eso fue de mucho después. Sí. O sea, qué bueno que toman estas actitudes, pero qué bueno, mejor todavía, que sigan esa línea. A ver. Pues en ese homenaje a Juárez aquí en el hemiciclo, en el aniversario 207, duró 10 minutos. 10 minutos. ¿Sabes a cuántos reunieron? Temiendo tal vez que se repitiera lo del día primero, aquel patídico día vandálico. Sí, que fue uno de los monumentos más afectados por la manifestación en contra de... Pues ayer un millar de efectivos, mil, mil, mil. Había más de ellos. Pues claro. En el público. Por supuesto. Escudos, cascos, toletes, siete camiones, tomaron sus puestos en torno al hemiciclo en la Alameda Central. Y si tú estás ahí parado y viendo, dices, ¿qué? ¿Se van a robar el monumento y lo están cuidando? ¿O es un edificio con entradas secretas y algo está sucediendo ahí? ¿Por qué ese efecto de caja fuerte? Sí, después de la experiencia vivida, pues era lógico que tomaran estas precauciones, pero yo veo un doble mensaje en la presencia de... en la asistencia del señor presidente del Monumento de Juárez. Por un lado, romper con lo que el PAN hizo, más de doce años de no asistir ese día, a rendirle un reconocimiento a Juárez, y su ausencia fue una clara manifestación de cuál era su posición, su postura y la línea. Creo que al asistir y retomar a una de las grandes figuras de la historia, y que además marcó una división importantísima que el PAN no quiso reconocer al no ir en estas fechas, marca su línea, su política. Eso por un lado. Y por otro lado, precisamente por esta misma situación, es que ya no sabes, si son de la Liga 123, de la 132, del 807, tienes que protegerte. Y tienes que protegerte porque estás en un... Sí, yo creo que sí. Mucha faramaya, hombre. Mira, deja decirte, acabarte de explicar cómo estaba toda la cosa. Porque también lo dije, lo que estás señalando, te ubicas en una línea, síguela. Sí. Vamos a ver si de aquí en adelante, tanto el Papa de veras es humilde y está al lado de los pobres y los fregados, como este presidente, sigue los lineamientos trazados por Juárez. Así es, y Juárez pues logra, entre otras cosas, la autonomía financiera del país. A ver, francotiradores subieron frente al hemiciclo a Juárez con catalejos y supervisaron el perímetro mucho antes y movimientos de los edificios cercanos. Los elementos de la policía se disfrazaron de albañiles. No más que disfraz. Bueno, da hasta risa a veces una reseña. Se vistieron con pantalones de mezclilla y playeras y casco. Y así se metieron al Hotel Bamer. Agentes de seguridad presidencial ordenaron que se suspendieran todas las labores y tomaron algunos de estos vestidos de albañil, los puestos de trabajadores de la obra, con cascos de los que utiliza esta gente. El despliegue de seguridad abarcó las calles de Juárez, Juárez, Dolores, Luis Moya, Independencia. Cuéntenle. Juárez, Dolores, Luis Moya, Independencia, López, Revilla, Gijedo, Doctor Mora y José Azueta. ¡Ah, ya! Ese es mucho. O había una amenaza, amenaza patente, el temor de una acción. ¿O están exagerando? ¿Así va a vivir todo el sexenio este hombre? No, no va a poder tener contacto con el pueblo y vamos a ver siempre búnker por aquí, búnker por allá. Pero bueno, son detalles este. Ya ven que aquí caricaturizamos algunas cosas porque lo merecen. Pues sí. De la Venuciano Carranza, José Luis López Acosta, 71 años. Ya estuvo bien de señalar corruptelas e impunidades de toda clase de gobernantes del color que sea. Se pueden pasar todo el programa y todas las semanas señalando nombres y hechos. Y les apuesto que no acaban. Mejor hablemos de autoridades honestas. ¿Podrán mencionar una? Solo una. ¿Habrá o no? Y no me vayan a hablar de los tiempos de María Canicas. Bueno, déjeme decirle una cosa que no se nota, pero que existe, José Luis. De los honestos no hablamos. Esos son silenciosos. Esos están cumpliendo con su deber y esa es la característica de los medios de comunicación. Dejamos a los honestos, a los cumplidos, a los leales en su labor y tratamos de descubrir a los otros. Y son la mayoría. Pues claro. La mayoría de la gente es hombre. Sí. El aforismo periodístico dice que una mala noticia es buena noticia y una buena noticia no es noticia. Y si nosotros hablamos de los corruptos es precisamente para combatirlos. Es lo que tenemos a la mano, el ágora. Claro. Pues, ¿qué chiste tendría estar del lado de los poderosos? Ninguno. Vale su comentario. Gracias.